Podemos mirar, podemos palpar Ir a donde nadie más pudo y tiempo atrás Ser reyes de esta grandiosa ciudad Edificar en la engañosa soledad Y aún así, y aún así tú sigues siendo Y aún así, y aún así tú sigues siendo Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Podemos alcanzar las estrellas Podemos escribir toda idea Podemos encontrar la respuesta Pero nunca superar tu grandeza, no Lo veo así Que aún así, tú sigues siendo Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Desde mi interior, todo lo que soy Dispuesto solo en ti, mi amor Lo lograré en ti, en libertad estoy Seguro solo en ti, aferrado a ti Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo rey Soberano rey, soberano rey Soberano rey, mi corona en corazón Yo pongo a tus pies, te adora mi ser Oh, 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 oh